El gerente de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Puno advirtió que está prohibido hacer fogatas la noche del 23 de junio, como anteriormente era una costumbre muy asendrada en nuestra ciudad. Dio a conocer que la multa asciende a 4.600 soles y no 460 soles como se dio a conocer en forma equivocada. Bueno, como usted comenta, definitivamente estamos en los días más fríos del año y sin embargo se nos viene también el 24 de junio, la noche más helada, en la cual se caracteriza justamente por hacer quema en distintas arterias de la ciudad. Y por ende nosotros tenemos que aplicar la ordenanza municipal 337 del año 2012, que es la que nos faculta para poder sancionar, fiscalizar también nuestras áreas públicas en razón a que no se haga ningún tipo de quema de algún tipo de residuos o cualquier otro tipo de material en las vías públicas, en los parques, entre otras zonas comunes, digamoslo así. O sea, hay una prohibición y hay una multa de por medio. Existe una prohibición y la multa va de una UIT. Una UIT, estamos hablando de 4.000 soles. 4.600. 4.600 prácticamente. A la persona... A la persona. A la persona. O sea, no son 460 soles como equivocadamente salió en una información, son 4.600. Son 4.600, como le digo. Se tiene otra, bueno, se tiene también otra estipulado, otro artículo en la ordenanza 074-2020, pero esto es facultativo para el tema de áreas de disposición final de residuos, ¿no? Aquellos que quemen, digamos, por ejemplo, dentro del botadero o en el relleno sanitario o en otro ámbito de disposición final, ya tiene una cobertura de 0.40%. Sin embargo, en este caso puntual, en la quema de residuos o cualquier tipo de material, está explícito en esta ordenanza 337-2012, donde indica que prohíbe la incineración de cualquier tipo de objetos y de otros elementos contaminantes en las vías, espacios o monumentos públicos de nuestro distrito. O sea, no se puede quemar nada, ni siquiera papel, cartones, nada. Bueno, en todo caso, la costumbre de las fogatas de la noche de San Juan quedó radicada y prohibida totalmente. Así es, ¿no? Generalmente ahora las familias optan por hacer la quema dentro de sus hogares, pero en la vía pública definitivamente está multado y sancionado. Y de igual manera debería ser también dentro de los domicilios, ¿no? Porque el impacto va a seguir siendo el mismo al ambiente. Ahora, también hemos visto que se queman tonorales, no necesariamente la noche de San Juan, cuando se les ocurre a los habitantes de las Islas de los Uros, pero también pastizales en los montes, en los cerros. ¿Esto no está prohibido? Definitivamente sí. En esto está también a cargo lo que es Hernán, con ayuda también de los bomberos y, por qué no, también del gobierno regional y la municipalidad, para poder mitigar. Pero lastimosamente, digo yo, lastimosamente, hay costumbres que ya van en contra de nuestro planeta. Tenemos que recuperar un planeta que ya ha sido muy azotado por los impactos negativos que ha generado la humanidad y ya tenemos que mitigar dichos impactos, ¿no? Entonces, uno de ellos no es bueno, pues la quema de totorales, pastizales también están quemando, pues, en las zonas altas de nuestra ciudad. Ahora, ¿ustedes tienen el cargo un año, más de un año, menos de un año? Sí, poco más de un año ya estamos en el cargo. ¿Esta norma, esta prohibición ha dado resultados? O sea, el año pasado, por ejemplo, ¿qué informe tiene usted? ¿Se ha respetado esta prohibición? El año pasado sí se ha respetado, entendiéndose de que todavía estábamos dentro de un parámetro de la pandemia, que habían más limitaciones, ¿no? Sin embargo, este año, ya con la reactivación económica, no tenemos ningún tipo de restricción en horas de la noche, así que preveemos de que podamos tener algún tipo de impase. Claro, en todo caso, se debe implementar un sistema de vigilancia, ¿no? Con el serenazgo, la policía. En caso que encuentren a una persona, a un grupo de personas quemando, algo pequeño, pero igual, ¿no? Estarían faltando a esta norma. ¿La intervención, en qué consiste? ¿En obligarlos a pagar o simplemente notificarles que van a ser objeto de una mortalidad? Bueno, la primera participación tiene que ser en que se apague esta hoguera, y posterior a ello, con la identificación que vamos a hacer por parte de la policía, es que se le va a hacer, pues, bueno, poner la papeleta de infracción con nuestros fiscalizadores de la gerencia de residuos sólidos, y dicha tarea la vamos a hacer, pues, también con la gerencia de medio ambiente, la subgerencia de gestión ambiental, y también, pues, este, seguridad ciudadana. ¿Y esa noche el servicio de limpieza es normal? Normal. El funcionario también se refirió al relleno sanitario y al botadero de Cancharani, que algunos precandidatos están prometiendo reabrir para supuestamente resolver el problema del destino de la basura que se genera en la ciudad de Pud. Tuvimos nosotros una reunión con una MBA, una administradora de negocios, por parte del Ministerio del Ambiente, que nos hacía una propuesta de poder mecanizar todo el servicio de la disposición final. Como usted decía, definitivamente grandes países cuentan con una planta de tratamiento de residuos, ¿no?, los cuales se pueden subdividir en tratamiento de residuos orgánicos, residuos inorgánicos, lo cual nosotros estamos haciendo ya, pero de manera manual. Entonces, lo que nos falta es contar con maquinaria que van, pues, de 2 a 3 millones de dólares cada maquinaria para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces, lo que deberían apostar es justamente a poder invertir más. ¿Por qué? Porque los impactos se van a ver de acá 10, 20, 30 años y la remediación nos va a costar billones de dólares. Entonces, si nos va a costar ahora solo 3, 5 millones de dólares para poder comprar una tecnología que nos va a asegurar no generar impacto negativo al ambiente, yo creo que las autoridades ya tienen que contar con eso. Porque no podemos dejar pasar solo 4 años de gestión de manera política y responsable de hacer solo algunas obras y no ver las acciones de impacto ambiental para futuras generaciones. Entonces, por ahí ya deben estar encaminados los candidatos que se van a sentar en el sillón del alcalde.